Alegría y energía de los niños con colores vivos, visibles en el renacer de las flores de primavera. En el escenario tenemos a Emiliana Llevaig, con el diseño de Andrés Boxer, titulado Adas de la Comunicación, representación de la publicidad y la información desde los inicios, usando revistas en drama, trabajo anual, hasta la era última edil, trabajando en el uso de sinistro. Ahora regresará a Luis Santana Finosa, con el diseño de Valentina Castillo, titulado Verano del 69, inspirado en la década de los años 60, alegre con la vida divertida, surge un movimiento hípico en la filosofía de Mola Guerra, el poder de las flores, y donde integrado el grito de paz y amor, todas características de los niños. El escenario María Ángela Rodríguez, con el diseño de Valeria Rodríguez. También tenemos a Chantal Llegués, con el diseño de Fabiola Rivas. ¡Me encanta la función de la publicidad y la moda, demostrando el uso técnico del bombardeo publicitario, utilizando piezas de identidad corporativa de la marca! En el escenario, Mara Karina Pérez, con el diseño de Tariana Barrios, titulado novia marinera, inspiración de los años 50, alucinó a los marineros y la moda Gatsby, donde el uso del azul y rojo está reflejado tanto en color, en color, en color, en color y en color, en color, en color, en color, en color. En el escenario, María Victoria Medina, con el diseño de Tariana Nibata, inspirado en magas de la noche, una pieza inspirada en la noche y la magia del poder de su invertido, y a su profesora de la fantasía, de perder la esperanza y el bromo, con emociones de la infancia. En el escenario, tenemos a Valentina Romero, con el diseño de Fabiola Rivas. Mundo de Abuelo, con el diseño de Fabiola Rivas. Mundo de Abuelo, con el diseño de Fabiola Rivas. Mundo de Abuelo, con el diseño de Fabiola Rivas. Mundo de Abuelo, con el diseño de Fabiola Rivas. Mundo de Abuelo, con el diseño de Fabiola Rivas. En su lado primero, en función de los arlequines y el tabletón, diseño sobrio calzado con colores metálicos para empatizar la vida de ambos conceptos, la risa y la diversión. Muy bien, vamos a recibir en el escenario, ¿se recuerda que les dije que estaba llorando? Vamos a recibir nuevamente a Stephanie Perlonel, con el diseño de nuestra maravillosa Reggie. ¡Gracias! 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 Ok, desconectan el audio, nada más hacerles lo que es el audio sale detrás del DVD ¡Gracias! 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 En el escenario de la plaza, Filario Rodríguez con un diseño de la llana en barra llamada contra su representación de la sobriedad del color negro que oculta los colores calidos con una mañeta y en naranja, mostrando la realidad de colores oscuros y claros. y lea a a la patrista, que la otra computadora de su mano, el primer Fire One. ¡Gracias! 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 En el escenario de la representación de la línea y el mundo con el método fundamental del diseño y reflejo de la posibilidad por medio del proyecto de la película como camino de la vida y el crecimiento. En el escenario, Fabián Amado fue el diseño de Adriana Martínez llamado Burra Kelly reflejo de la realidad con el color violeta y de la pobreza del blanco con cualidades de las niñas con el fondo de la inocencia e importancia que tienen en nuestras vidas. En el escenario, Adriana Martínez con un diseño del proyecto de la película llamado Distinto Promenido usó el patrón Animal Green reflejado y reflejando la viveza e instinto natural de las niñas venezolanas sin perder de vista la alegría, energía y calidez consumido por colores amarillo y naranja de vestido. ¡Aplausos! 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 En el escenario Génesis Bernácez con el diseño de Pedro Arca Echnes sin cuidado impacto valioso con las imágenes reductivas al cuidado y arriba de lo perigo, demostrando la integración de la potencia y color estético, obviamente la visión original de lo representado para dar un impacto real al diseño. En el escenario, Giselle Hernández, con un diseño de vento urbanizario llamado Pequena Menina, función de meninas fotométricas modernas que hace la luz mediante la utilización de colores contrastantes, claros y puros, para reflejar la feminidad y la elegancia en las niñas. En el escenario, Giselle Hernández, con un diseño de Adriana Martínez, titulado Charleston, plante basado en Charleston.